No solamente para nuestros alumnos de la escuela, sino que todos los alumnos del barrio, todas las personas que quieran acercarse, en realidad queremos que cada año sea más grande la concurrencia. Ojalá que sigan colaborando con él, como todos los años, que realmente una fartura tenemos de comida para los chicos, bebidas. Y bueno, festejando el día de San Espedito, gracias a todas las personas que colaboraron con don Carlos y que bueno, que sigan colaborando para hacer esta fiesta cada vez más linda todavía, ¿no? Y la satisfacción de que, bueno, de Carlos haya elegido el instituto justamente, ¿no? Sí, es curiosa la historia de don Carlos cuando él nos contó que él soñó una noche que le pedía a San Espedito que le muestre a dónde él tenía que hacer la fiesta porque él no encontraba un lugar. Y esa noche soñó con el Instituto Esperanza. Así que, bueno, fue una sorpresa para nosotros que se presentó el otro día y dijo, señora, yo soñé y San Espedito me mostró que esta escuela tenía que venir a esta escuela. Y bueno, nosotros siempre dispuestos a toda la gente que quiera ayudar, colaborar. Muchas empresas lo ayudan siempre y queremos que sepan que realmente todo lo que lo donan, le dan a él, viene a la escuela, se reparte entre los chicos y en realidad no queda nada. Comen todo y a nosotros nos llena de alegría porque justamente eso, queremos que los chicos estén felices, ¿no es cierto? El pelotero, la cama elástica, las facturas, los alfajores, las bebidas, todo organizado por don Carlos. Así que no tenemos más palabras que agradecimiento nomás.